Damos la bienvenida al estudio de CIPSE Noticias más temprano a la gerente del proyecto Ciudad Central Progreso, Jessica Novello, quien también ayer cumplió años. Le deseamos muchas felicidades, Jessy. Muchísimas gracias, Fátima, gracias, gracias. Muy celebrada y toda la cosa, pero aquí puntuales. Puntuales, hay que ser puntuales para traer la información, si no cómo la hacemos. Así es, así es. Ciudad Central Progreso, platícanos, ¿cómo vamos? Pues mira, la verdad es que estamos muy contentos, apenas, de hecho ayer, antier, casi por mi cumpleaños, aperturamos ya la nueva etapa, ya con esta llegamos a la penúltima etapa de todo el proyecto, la verdad es que está teniendo muchísimo éxito, en lo que va del año se han vendido ya prácticamente más de 2.500 lotes, entonces estamos bastante bien. Platícanos, para las personas que apenas están escuchando esta información, ¿qué es Ciudad Central Progreso? ¿Dónde se ubica? Mira, Ciudad Central Progreso es un proyecto de terrenos completamente residenciales, es una urbanización, una comunidad planeada, como ya en algunas ocasiones hemos platicado acerca de lo que es específicamente que sea una comunidad planeada, adicional pues se encuentra en una fase de preventa y es un proyecto que contempla no únicamente lo que son, pues, terrenos residenciales, sino que al ser una comunidad planeada cuenta con todo lo necesario para que se pueda vivir, habitar en esa zona, como serían locales comerciales, parques, amenidades y exclusivamente tiene un diseño específico, el diseño urbano en el que se centra el caso de Ciudad Central Progreso, es un diseño en el cual se cuida cada detalle para que desde el momento en el que tú entras al desarrollo, tú puedas sentirte como si estuvieras de vacaciones todo el año. Así es, aparte, pues en esta parte tan bella de Progreso, ¿no?, que está en desarrollo. Es correcto, la verdad es que la ubicación es muy buena porque aparte se encuentra entre los dos puntos más importantes que tiene el Estado de Yucatán, Mérida, Progreso, económicamente hablando, son dos de los municipios más importantes a nivel económico y esto pues aparte te da la posibilidad de que puedas estar en cuestión de minutos tanto en la playa como en la ciudad, ¿no? Entonces, la ubicación también es espectacular porque tiene un crecimiento que en los últimos años ha tenido este crecimiento residencial, aprovechándonos también del auge del boom inmobiliario que tiene actualmente Yucatán. En esta segunda etapa que nos platicas, que ya la comenzaron hace poco, ¿cuántos terrenos hay, cuánta capacidad va a tener? Mira, la privada, porque lo que tiene, por ejemplo, la parte de la comunidad planeada son cinco etapas, cada etapa cuenta con tres privadas, cada privada cuenta con su propia casa club, alrededor de todas las cinco etapas vamos a ver amenidades como cuerpos de agua, ojos de agua, muelles, parques, parques para mascotas, skate park, etc. Entonces, cada privada aproximadamente tiene entre 170, 200 lotes aproximadamente, ¿no? Entonces, la nueva tiene 209 para ser exactos. Esta tiene espacio, pero la primera también quedan algunos espacios. Mira, realmente desde que se aperturó la primera privada, hoy, al día de hoy, la primera privada de la etapa cuatro, todo lo anterior está ahorita totalmente reservado por el éxito realmente que ha tenido. Pero, de verdad, que lo que no pueden hacer es dejar de acercarse, preguntar, porque yo creo que lo más importante que tenemos hoy en día es que no sabemos mucho de la parte de la inversión inmobiliaria, ¿no? Muchos pensamos que adquirir una casa o el terreno o algo es cuando ya lo vas a utilizar, ¿no? Y hay que pensar también en las ventajas económicas que tiene el hecho de poder adquirir un patrimonio y qué mejor que hacerlo, pues, a un bajo costo o de alguna forma que no te realmente genere detrimento en lo que es tu patrimonio, ¿no? Entonces, esta, la forma de acercarse a Orbe siempre ha intentado educar la forma de que puedan, pues, multiplicar su dinero, poner el dinero a trabajar y qué mejor que hacerlo a través de los bienes raíces, que es una herramienta muy noble para las inversiones. Aparte, la inversión, lo que tiene Orbe precisamente es la inversión, que cualquier persona, pues, podría adquirir uno, porque luego pensamos en invertir, decimos, necesitamos mucho dinero, pero Orbe maneja diversos planes. Sí, la verdad es que en el caso de Orbe nos hemos especificado precisamente en la parte de lo que es el financiamiento para poder brindar parte de lo que es la misión de la empresa, es poder brindar a todo el mundo la posibilidad de poder invertir, hacerlo con seguridad, hacerlo, pues, también con una empresa seria que te dé esta certeza jurídica y, pues, yo creo que la mejor opción es que se acerquen con personas profesionales, que les dé también esta confianza y mejor que Grupo Orbe, creo que aquí en el sureste mexicano, pues, no tenemos mucho, ¿no? Entonces, la verdad es que aprovechando que ya Orbe, pues, tiene siete años, vamos a cumplir ya ocho años en el ramo inmobiliario y especializados en la inversión inmobiliaria, pues, qué mejor que acérquense, pregunten, no se queden con la duda, inviertan. Así es. ¿Y si hay algo más que desees compartir con nosotros? Pues, nada más que nos busquen a través de las redes sociales, Grupo Orbe.mx, en Instagram, en Facebook y las oficinas se encuentran en la Avenida Campestre y el teléfono 944-2525. Cualquier duda, cualquier pregunta, nosotros estamos para resolverla. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Al contrario, gracias por invitarme. Gracias, bonita mañana. Nosotros vamos a continuar con más. Adelante, Claudia.